Las osamentas de cinco víctimas halladas en fosas en la vivienda del ex policía Hugo Osorio fueron llevadas en caravana desde el Instituto de Medicina Legal al Cantón San Luis del municipio de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana la tarde del jueves. Las víctimas son miembros de una misma familia. Han sido identificadas como Edis Patricia Linares Velázquez, Dania Patricia y Helen Lorena Pérez Linares, Josué Gabriel Morán Linares y un menor de dos años de edad identificado como Gadiel. Familiares de las víctimas se han obtenido de dar declaraciones, sin embargo, vecinos del lugar declararon que la familia se mudó a Chalchuapa a mediados de 2020 y en octubre del año pasado les llegó la noticia de su desaparición. La familia fue velada el mismo jueves en la casa comunal de la localidad y su funeral se realizó el viernes en la tarde en el cementerio comunal del municipio. Estas cinco personas forman parte de un grupo de 12 víctimas cuyos cuerpos fueron entregados por las autoridades a ocho familias. Las autoridades estiman que unas 30 víctimas han sido extraídas del lugar.